¡Hasta llegado amigo! ¡Eeeeh! ¡Bien! ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Eso que? ¿Va a pinchar a tu discípulo? ¿A ver qué pasa? Vale, esto va a ser ya el tampolín. Tato mortal. Me caso. El siguiente hueco ya se hace a Spalinés, ¿no? El siguiente hueco ya se hace a Spalinés, ¿no? El siguiente hueco ya se hace a Spalinés, ¿no? El siguiente hueco ya se hace a Spalinés, ¿no? El siguiente hueco ya se hace a Spalinés, ¿no? Es que es así. ¡Papá! 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 ¿Lo has visto, amigo? ¡Olé, Pakirí! ¡Me caen con tu boca! ¡Papá! 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 ¡Calla la pierna! Que si que si tío, que si Ya ando con el video tío Bóntate ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!